Hola, ¿qué tal? Soy Gisuriel con las informaciones meteorológicas para este domingo 30 de octubre 2022. Y tenemos una depresión tropical en desarrollo en aguas del Mar Caribe. Este sistema meteorológico, a partir de un sistema de baja presión, estará fortaleciendo. Se lo ha hecho en las últimas 24 horas y ha ganado intensidad, ha ganado nubosidad. Y por lo tanto, estará ejerciendo su influencia en República Dominicana. Pero de manera indirecta, porque los modelos de pronóstico están proyectando un tránsito hacia el oeste-noroeste. Esta trayectoria hacia Jamaica, donde podría convertirse más adelante en la tormenta tropical lisa. Veremos en el transcurso de la mañana, el cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Incrementando la nubosidad hacia el sur, sureste, también hacia el este y parte del noreste. Por esta circulación que se encuentra en el Mar Caribe. Cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas se tornarán más lluviosas. Especialmente hacia el sur, sureste, hacia el este y noreste del país. Esto incluyendo también la capital dominicana, donde podría aumentar la nubosidad y también las posibilidades de precipitaciones. Después del mediodía y al inicio de la tarde, incrementarán los aguaceros hacia el noreste, hacia el sureste. También la capital dominicana, hacia el este del país, con precipitaciones entre moderadas y fuertes. Aumentará la nubosidad hacia la cordillera central y hacia la zona fronteriza. No se descartan algunas descargas eléctricas hacia el este del país. Al final de la tarde, el modelo de pronóstico está anticipando mayor nubosidad, llegando desde el Mar Caribe hasta República Dominicana. Es por eso que podrían desarrollarse fuertes aguaceros hacia el sur, sureste, también hacia el noreste, la región del Cibao, cordillera central. La capital dominicana, bajo los efectos de este sistema meteorológico y la posibilidad de que se registren precipitaciones importantes y algunas inundaciones repentinas. Para la noche, el modelo está presentando la extensión de los aguaceros hacia la región del Cibao, también hacia el noreste, donde podrían desarrollarse fuertes precipitaciones. Continúan las lluvias en la capital dominicana, también hacia el sureste, hacia el noreste y también hacia el suroeste, zona fronteriza y la cordillera central. Vamos a ver mañana qué está presentando el modelo de pronóstico para República Dominicana. El sistema atmosférico moviéndose en el Mar Caribe y alejándose de nuestra zona de pronóstico. No obstante, los efectos indirectos se encontrarán sobre República Dominicana. Es por eso que podrían seguir las precipitaciones en gran parte del territorio nacional con descargas eléctricas. Vamos a ver las informaciones astronómicas para finalizar. El sol con su salida a las 6 y 39 de la mañana, la puesta a las 6 y 8 de la tarde. Tendremos 11 horas con 29 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 11 y 56 de la mañana y se pondrá a las 11 y 4 de la noche. Está en fase creciente con 28% de su superficie visible iluminada. La temperatura, 29 grados, la sensación térmica para Santo Domingo, 34 grados Celsius y el contenido de humedad de un 83%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos.